Yo te vi correr por la peatonal y a tu equipo nunca alentar Yo te avisé, fantasma de la vez Que vos ibas a jugar la promoción que te iba a coger Old Boys Yo te avisé, fantasma de la vez Porque yo soy así, de proso hasta la muerte Por eso vengo a alentarte, que luego de esta gente Lloro parlante, te fuiste por mudo al descenso Oso sin aliento, volviste al nacional No cabe en duda que Rosario está de fiesta Acá manda la lepra, porque somos la hinchada más popular U.S. 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 U.S.